Bienvenidos a Huertinga y a un nuevo video especial de crecimiento de nuestras suculentas, que en esta oportunidad estamos celebrando que alcanzamos los 83.000 suscriptores y estamos cada vez más cerca de la meta de los 100.000. Así que para celebrarlo vamos a ver cuánto han crecido mis suculentas en casi 2 años. Y recuerden que todo lo que tiene que ver con sus cuidados y reproducción están en otros videos que les dejo los enlaces abajo en la descripción. Comenzamos con la oscularia deltoides. Así es como se encontraba nuestra suculenta hace casi 2 años, exactamente hace 1 año y 11 meses, y estaba ubicada en una maceta número 17. Y como pueden apreciar estaba comenzando a abrir sus flores, que su época de floración es en primavera y verano, y en mi caso particular siempre comienza a florecer a finales de la primavera. Con estas florcitas hermosas de color violeta, que son las del tipo que abren y cierran en el día. Y hay otro video en el canal en el cual estuvimos recolectando sus semillas, que ahora que ya estamos en primavera, pronto vamos a hacer un video de cómo sembrarlas. Y en ese video de cuidados individuales también mostramos cómo reproducirla por esqueje de tallo, que en realidad es súper sencillo en esta especie, y como pueden apreciar la suculenta madre estaba bastante grande. Pero vamos a ver cómo se encuentra en la actualidad. Y así es como se encuentra actualmente nuestra oscularia deltoides, que si bien está en la misma maceta, que es número 17, ha crecido muchísimo para todos lados. Recuerden que es una suculenta de porte arbustivo, por lo cual va a ir creciendo y expandiéndose como un arbusto. Por eso va sacando tallos para todos lados, que en la medida que uno le dé espacio va a seguir expandiéndose. Y si ven bien, ha comenzado su proceso de floración formando unos pequeños capullos, pero habrá que esperar un tiempo más para que nos regale sus hermosas flores. Y quiero aprovechar para responder una consulta que me hacen mucho, que cuando se asustan que ven que los tallos se están volviendo como secos, en realidad al ser de porte arbustivo, a medida que se vuelve adulta, los tallos se tienen que tornar leñosos. Y por ejemplo en este tallo que es joven es más flexible. Pero eso tiene que ver con la edad. A medida que crece y para tener mayor rigidez, los tallos se vuelven leñosos y así más rígidos. Y también aprovecho para mostrar algunos de los hijitos que tenemos, que de hecho el más grande lo mostramos en el último vídeo, que lo vendimos hace poco y también estaba gigante. Pero tenemos por ejemplo estos dos, que están muy bonitos y creciendo perfectamente bien. Es una suculenta que en la medida que uno le dé los cuidados adecuados va a crecer bastante rápido, como este esqueje que tenemos acá, que está enraizado y creciendo muchísimo. Así que muy contento con esta suculenta que adoro. Continuamos con la Echeveria Runioni Cultivar Topsiturbi. Así es como se encontraba nuestra suculenta hace también casi dos años, exactamente un año y 11 meses y estaba ubicada en una maceta número 11. Y en ese momento era un ejemplar joven que estaba comenzando su primer proceso de floración y de a poquito iban desarrollándose sus hijitos. Y así es como se encuentra en la actualidad, que está en una maceta número 15. Y hay que aclarar que esta suculenta a medida que crece empieza a consumir muchísimas reservas para desarrollar toda esta cantidad de hijitos, que como ven tiene tanto en la base del tallo como mediante estolones. Y ese proceso le va consumiendo muchas reservas de agua, por eso las hojas basales tienden a secarse muy rápidamente y esto es deseable que así sea. Y también sugiero que esas hojitas que ven que se están como consumiendo, déjenlas porque hasta que no se secan por completo, todas las reservas de agua las va a utilizar la roseta madre para justamente ir alimentando a sus hijitos, que como ven hay un montón de hijitos por todos lados. Y de hecho esta suculenta sin exagerar nos ha dado la fecha más de 50 hijitos que ya tenemos por todos lados, hemos regalado, hemos vendido y de hecho ahora les voy a mostrar varios que aún tenemos. Y todos estos hijuelos que ven ya se podrían separar, pero cuando la trasplantemos que va a ser pronto vamos a aprovechar para hacerlo. Y de hecho aprovecho para mostrarles cómo están actualmente, varios de los hijitos que hemos sacado en muchos directos que hacemos en el canal y en otros videos, para que vean el tamaño que tienen, han crecido muchísimo. Y estos son solo algunos de los tantos y tantos que nos ha dado, que también aprovecho para sugerirles que cuando florece, utilicen las hojas de la vara floral que son las brácteas, porque se reproduce súper bien a través de las brácteas. Hola suculenta, ¿cómo estás? ¿Querés bailar? ¿Cómo te llamás? ¿De qué signo sos? ¿Siempre venís a bailar acá? ¿Sabés que soy un youtuber famoso? Sí, tengo un canal de YouTube que se llama Huartinga. En realidad Huartinga es un salami y la idea fue mía. Uy, me cansé de bailar. Nos vemos. Y entre todos esos hijitos que nos dio, tenemos este ejemplar, que estoy esperando que crezca un poco más, porque me parece que es una suculenta acrestada. Continuamos con la hechevería Blue Atoll. Así es como se encontraba nuestra suculenta hace un año y 10 meses, y estaba ubicada en una maceta de tipo cuadrada número 10. Y en ese video aprovechamos para trasplantarla, ya que como ven, eran tres rosetas que estaban súper compactas. Y así es como se encuentra en la actualidad nuestra suculenta madre, que está en una maceta tipo cuenco número 21, que en uno de los directos que hacemos en el canal, los días sábados, aprovechamos para trasplantarla y retirar varios hijuelos, y así es como quedó la madre, que está gigante. Y es otra suculenta que no ha parado de darnos hijitos a través de esas rosetas que va desarrollando en la base del tallo, que cuando tienen un cierto tamaño, quizás un tercio o un cuarto del tamaño de la madre, es un buen momento para separarlas, y muchas veces al retirarlas, salen con raíces propias, lo cual va a favorecer el proceso de reproducción. Miren la cantidad de rosetitas que tiene, y de hecho hace poco la trasplantamos y estuvimos sacándole varias de esas rosetas, si no sería muchísimo más grande. Y de esos tantos hijitos que nos dio, estos son los cuatro más grandes, que pusimos en macetas rectangulares número 35, que están creciendo perfectamente bien, y de hecho esta está dicotomizada, o sea, es una anomalía por la cual crecen varias rosetitas en el lápice del tallo central, así que súper emocionado con esta suculenta. Continuamos con la crásula rogersi. Así es como se encontraba nuestra suculenta hace un año y diez meses, y estaba ubicada en una maceta número 15, y si bien la maceta parecía muy grande para el tamaño que tiene el ejemplar, eso es porque en realidad esta especie desarrolla, por lo menos en mi experiencia, raíces que son bastante grandes y largas, y siempre sugerimos que la maceta tenga un tamaño un poco más profundo que el largo de las raíces. Y así es como se encuentra en la actualidad nuestra suculenta, que ha crecido muchísimo, y en realidad está ubicada en la misma maceta, que es una número 15, pero como ven ha desarrollado un tamaño gigantesco, y además dentro de poquito va a empezar a florecer, lo cual nos tiene muy entusiasmado, ya que va a ser su primer floración. Y también, como podrán apreciar, tiene una cierta tonalidad rojiza en los extremos de muchas de sus hojas, y esto es porque a poquito le fui dando un poco más de sol directo, a medida que se iba volviendo más adulta. Y este tallo en realidad se me fue para un costado, está gigante, así que seguramente ese tallo lo vamos a retirar para enraizar por separado, que es lo que siempre hacemos cuando hay algún problema. Y se puede apreciar que está desarrollando algunas raíces aéreas, que es un indicador de que necesita más espacio, y muy pronto la vamos a trasplantar. Y miren lo que pasó, justo después de grabar la toma anterior, prácticamente se salió ese tallo, y era porque tenía una herida que seguramente provocó el viento de mi ciudad, que yo vivo en un lugar muy ventoso, y esas hojitas amarillas era porque estaba cicatrizando esa herida, y el viento parece que con las sacudidas no la terminaba de curar. Así que bueno, vamos a reproducirlo como un esqueje de tallo, y seguramente va a crecer hermoso como la madre. Vamos a continuar con la calanchoe de la goensis. Así es como se encontraba nuestra suculenta hace un año y 10 meses, y estaba ubicada en una maceta número 15, y había alcanzado una altura de 30 centímetros. Y esta suculenta, que me es bastante doloroso decirlo, actualmente la perdí, porque yo no sabía que era monocárpica, o sea que es de las suculentas que tienen un ciclo de crecimiento, y luego de la floración, bueno, muere el ejemplar. Y eso en esta especie en particular es inevitable, o sea, por más que uno interrumpa la floración, es muy difícil que no cumpla ese ciclo. Y en realidad lo que a mí me causa dolor es que yo no lo sabía, por eso ahora vamos a ver que la floración que tuvo, yo registré todas esas flores, aprendí muchísimo de ella, cumplió todo el ciclo conmigo, pero bueno, yo no estaba preparado para perderla porque no sabía que después de esta floración que estamos viendo, que esto fue hace un año atrás y había comenzado a florecer en invierno, yo no sabía que, bueno, iba a perder el ejemplar. Y también aclaro que sé que en muchos lugares es una especie invasiva porque tiene este método masivo de multiplicación a través de estos hijitos que nacen en los extremos salientes de las hojas, pero en el lugar donde yo vivo, que es al sur de Argentina, con el clima de estepa patagónica, semiárido, templado, más tirando a veces a frío, no prospera por sí sola. Y mi mayor problema es el tema del viento, que vivo en una ciudad que justamente le dicen la ciudad del viento porque cuando hay temporales las ráfagas de viento pueden superar los 150 kilómetros por hora. Y eso hizo que me costara mucho cuidar esta suculenta todo este tiempo, que fue más de un año y medio, ya que es una suculenta que crece mucho en altura, el tallo central no es muy rígido ni muy grueso y las hojitas también son delgadas, así que cada vez que había un temporal de viento tenía que salir corriendo a resguardarla porque me rompía los tallos, me sacaba las hojas y bueno, el problema es que en mi ciudad esta suculenta, al menos hasta no tener un invernadero, que es nuestra meta, no la puedo cuidar bien. Aunque aclaro que estoy contento de que haya cumplido todo su ciclo de vida conmigo, me ha enseñado muchísimo, he aprendido un montón de ella, pero bueno, es un ejemplar que es muy difícil de tener en mi ciudad. Y quería compartirles que a mi suegra yo le había regalado hace mucho un hijito que prosperó, pero que también le floreció y está ocurriendo lo mismo, como ven al ser monocárpica, va a morir ese ejemplar por más que interrumpamos la floración, pero ella apartó un hijito que está creciendo y de hecho me quiso regalar uno, pero yo hasta no tener el invernadero no quiero volver a tenerla porque la realidad es que va a sufrir mucho y no es mi idea. Continuamos con la Crásula capitela subespecie circiflora. Así es como se encontraba nuestra suculenta hace un año y 10 meses y está ubicada en una maceta muy chiquitita, que es una número 8, y al momento de grabar ese video estábamos a finales de la primavera y con el aumento de la temperatura hizo que vaya tomando esa tonalidad tan rojiza que estaba hermosa. Y así es como se encuentra en la actualidad, que está ubicada en una maceta número 13, y si bien ha crecido un montón y nos ha regalado un montón de hijitos, aún no tiene esa tonalidad tan rojiza. Y eso es porque al momento de grabar este video estamos comenzando la primavera y aún no están las temperaturas, por lo menos en mi ciudad, lo suficientemente altas para que justamente con el sol directo vaya de a poco tomando ese tono rojizo. Pero seguramente en dos meses más va a tener la misma tonalidad que tenía justamente en el video anterior que mostramos. Y también la vamos a trasplantar dentro de poquito. Y por último la Cotiledona orbiculata variedad ofilia. Así es como se encontraba nuestra suculenta hace un año y 10 meses y estaba ubicada en una maceta número 13. Y como pueden apreciar ya tenía en ese momento un montón de tallos que estaban creciendo, ya que es una suculenta que es de porte arbustivo. Va a ir creciendo como si fuese un arbusto con tallos, cada uno con sus respectivas hojitas que son tan particulares por todos lados. Y así es como se encuentra en la actualidad que está ubicada en una maceta número 17 y hace poco la trasplantamos. Creo que si mal no recuerdo fue en un directo que hicimos en el canal y como pueden ver está gigante. También en su momento no floreció, por eso van a ver que hay muchas varas florales que se han cortado. Y las hojitas que ven arrugadas, que están abajo, todas y siguen el caminito de las hojitas porque tienen un brote nuevo que están haciendo y se está alimentando de esa hojita. Y también podrán apreciar que tiene una tonalidad más marcada de los contornos salientes de las hojas con este color que es como un morado muy bonito, muy vistoso, que en realidad ha sido por tener un poquito más de exposición solar directa. Pero siempre hay que tener cuidado de no pasarse de mucho sol, ya que puede ser bastante sensible a un exceso de sol directo que puede provocar quemaduras en las hojas. Yo siempre me guío para eso justamente con la tonalidad. Si veo que está muy morada y se expande mucho esa tonalidad morada, como pasa y pueden ver en algunas hojitas, es porque tiene quizás demasiado sol directo. Y así la voy corriendo de un lugar a otro hasta llegar al punto justo de iluminación y evitar así cualquier riesgo de quemaduras. Y esta tengo que confesar que junto con la cotiledón tomentosa es una de mis consentidas porque es muy característico y particular esa forma que tienen las hojitas, su crecimiento. La verdad que, por lo menos a mi criterio, esto siempre es subjetivo, es una suculenta hermosa. Y si observan bien, en realidad está desarrollando nuevos tallos con nuevas hojitas. En realidad por todos lados basta con ver cualquier lugar y van a ver hojitas chiquititas que en realidad da mucha ternura por esta forma gordita que tienen. Vean las que tienen las bases del tallo que están hermosos y eso es porque al ser deporte arbustivo va a sacar una gran cantidad de tallos por todos lados. Y así llegamos al final del vídeo, espero que les haya gustado, como siempre se agradecen unos muy buenos likes y si no están suscriptos no se olviden de suscribirse ya que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y queremos llegar a la meta de los 100.000 suscriptores. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.